Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me llamo Ed y esto es English with Ed. Hoy vamos a hablar acerca de la palabra just en inglés. Usamos mucho esta palabra, por lo que es importante entender los diversos contextos. Veamos algunos ejemplos. En inglés, cuando hablamos de haber completado una acción, muy recientemente usamos just, y esto es como se usan acabar de, apenas, o recién en español. En lo que respecta al acabar de, al traducir estas expresiones al inglés, usamos el pasado simple del verbo en inglés americano. En inglés británico, a menudo usan el tiempo presente perfecto. Pero vamos a utilizar la estructura estadounidense en este video. ¿Cómo se dice esto en inglés? Se acaban de ir al parque. Y como se dice esto en inglés? Acabo de llegar a casa. Recuerde que la traducción literal de llegar es to arrive. Como puedes ver, usé el verbo get en lugar de arrive. Es mucho más común que usemos el get en este contexto. No está malo usar el verbo arrive, solo que suena un poco formal aquí. Y como dirías, Pablo acaba de comprar un carro nuevo. Pablo just bought a new car. Pablo just bought a new car Y como dirías Recién vimos esa película We just saw that movie We just saw that movie Y como dirías Ella apenas me llamó She just called me She just called me Y ahora veamos algunas otras formas de usar la palabra just ¿Cómo se dice esto en inglés? Ana solo quiere ir a la playa Ana just wants to go to the beach Solo necesito que lo hagas I just need you to do it I just need you to do it Y como dirías Llegamos al aeropuerto justo a tiempo We got to the airport just in time We got to the airport just in time Y como dirías El jurado llegó a un veredicto justo The jury reached a just verdict The jury reached a just verdict Tenemos el dinero justo para pagar la cuenta We have just enough money to pay the bill We have just enough money to pay the bill Gracias por ver Si te gusta este video Por favor dale like También suscríbete Y dale click en la campanita Para que te avise cuando publique nuevos videos Y así no te pierdas ninguna de estas lecciones Muchas gracias Chao Chao